En estos momentos la carrera está liderada por la nadadora número 46, Eva Risto, representante de Hungría, seguida de la nadadora con el dorsal número 55, Karim Payne, de Gran Bretaña, y seguida también de la nadadora representando a España, Erika Villarriz, con el dorsal número 59. La nadadora número 46, Eva Risto, representante de Hungría, seguida de la nadadora con el dorsal 55, Karim Payne, de Gran Bretaña, y seguida también de la nadadora Erika Villarriz, representante de España con el dorsal número 59. ¡Gracias!